se enfrentan a la policía porque no querían bajar el volumen vamos a ver esto y después vamos en el vídeo claro así es ahí tenemos el vídeo del momento en que fue captado en que agentes de la policía y unos jóvenes se enfrentaban resultando uno de los involucrados heridos vamos a escuchar ahí el vídeo de ese incidente dios mío mira lo que está pasando todo esto fue todo esto fue por mandarla a bajarla a bajarla a bajarla a bajarla señores miren todo esto está pasando ¡Pero quítate de ahí! ¡Agárrala, mami! ¡Ay, mira, la quiero goce! ¡Ay, la van a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren, gente! ¡Ya están tomando tranquilo la música! ¡Mira, le van a dar una vaina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo creo que lo montaron! ¡Dios mío! ¡Ellos estaban, Dios! ¡Ellos estaban tomando, oyendo música! ¡Y ellos vinieron a decirle que bajara la música y le dieron golpe! ¡Dios mío, les pone que me lo ha matado! ¡Me lo mataron casi! ¡Ellos son gente de bien! ¡Ellos son gente de bien! Si las imágenes son sensibles, pues pedimos disculpas, ¿no? Aquí les va a Facebook y entonces... ¿Por qué no entramos en un amplio? Y tienen que cogerme a mí como de cuidado, estos muchachos. ¿Eh? Fue un planqueado. Entonces, Néstor, según se escucha en el video que vimos, al parecer el hecho ocurrió en momentos en que jóvenes tomaban bebidas alcohólicas y tenían la música a muy alto volumen. Y los agentes entonces le pidieron, ¿verdad? Que bajaran la música, pero se negaron y ocurrió lo que ocurrió. Mire, me voy a explicar. Cuando viene a ver la gente, coge lo que yo voy a decir de otra manera, pero a mí se me importa. Como dicen los viejos de alta, a mí se me importa eso. Entonces, aquí hay muchas personas, no todo el mundo, que irrespeta a la policía. También hay ocasiones que la policía se pasa. Pero si a usted lo están mandando a bajar un volumen, que la policía no va por el gusto, sino es que llaman. Hasta la misma familia suya llama a la policía cuando quiere dormir o algo. ¿No entienden? Entonces, se vuelven brutos. En Estados Unidos, ¿usted ha visto estos shows? Dice que en un ciudadano hay un trompón. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? La policía de Estados Unidos no hace así de vale. Bien, entonces siempre está bien que queremos una reforma policial, que la policía cambie porque tiene muchas personas brutas, que no saben comportarse con los ciudadanos. Está bien. Pero usted como ciudadano debe poner el ejemplo. Por ejemplo, si a usted lo van a bajar, un volumen, bájalo y después cuando ellos se vayan, cualquiera, muévase de sitio. Pero no se ponga bruto porque ellos son más que usted. No que se favore a trompar. Al fin y al cabo, ¿para dónde va? Para la casa de ellos. Usted nunca ha visto que haya salido uno airoso, de que le entré a trompar a la policía y me fui. Yo sí tengo experiencia con eso. Cuando yo era más inmaduro, Vito Vellé y yo sabemos de eso. ¿Tú te acuerdas la vez, papi Juan? ¿Eh? Entonces, no, porque cuando uno, cuando uno está en un momento de pique, de rabia, uno quiere faltarle respeto a la autoridad. Debemos, ahora a mí me paran y yo he tenido carnet de prensa y de todo, y yo enseño todos mis papeles. Ahora, si se quieren pasar conmigo, yo me identifico. Mire, fulano. Pero es que hay mucho burro que cuando se bebe en un traguito. Sí, porque esos tigres tan borrachos todos ahí. Los tigres más brutos es cuando se ponen tan borrachos. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Y esa gente, hay que hacerle un llamado a esa gente, esa música alta, es demasiada alta. Hay gente que abusa de noche a las 10, a las 11 de la noche, un domingo cuando al otro día se trabaja. Y también, óyeme, y también, las personas que hacen esos desorden son muy hábiles porque a la guardia no le hacen eso cuando se apega un guardia. ¿Eh? Sí. Cuando se apega un guardia, usted no ve que hacen eso, o tres o cuatro guardias. Dicamos una galleta, yo no lo he visto todavía ese caso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabe lo que le aplican. El guardia no baraja pleito, como dicen. ¿Tú me entiendes? Entonces debemos, como ciudadanía, como jóvenes, como adultos, como lo que sea, debemos respetar la autoridad. Claro, y tenemos que saber que muchas personas se lo van a encontrar mal, o de que esa actitud que tomaron la policía, la celeste y golpearlo. No, y todo es que grabé una voz. ¡Ey! 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 No, abuso, pero no hubo la falta de respeto hacia la autoridad. Ellos estaban bajo consumo del alcohol, o sea, van a actuar de una manera cual, van a querer darse arriba y como autoridad, tienen que hacerlo, es independientemente de todo, en cualquier país si lo hacen, porque hay falta de respeto a la autoridad, ya que tu trabajo es un consumo. Son animales, la gente son animales. Claro, no, no, deben buscar otra manera. La violencia, aquí son muy violentos, muy violentos la gente aquí. Está bien que van a hacer una reforma y hay policías que no están aptos para bregar con gente. ¿Tú entiendes? Pero esa loquera de usted beberse un trago de robo y querer primer más hombre que todo el mundo, después que lo cortan, andan como las mujeres de Gonzalo. ¡Ay! No pueden ver sangre. Le cae un jispío. ¿Entiendes? Entonces, le vemos, ah, ok, llegaron. Ah, sí, ya la vamos a bajar. Está bien, no hay problema. No hay que llevarse a nadie, porque usted viene a dar un aviso. La policía, digo, no, no, llamaron. ¿Entiendes? Ahora, si llegan ellos de mala manera, no, mire, nosotros nos vamos ya, para evitar cualquier inconveniente con ustedes. Porque otra cosa también, que se llevan la bocina y no aparece más nunca. Esa es otra cosa, porque es que... ¿No entiendes, familia? ¿Y qué le harían ellos a la bocina? ¿Qué hacen en el cuartel con la bocina? Bueno, le empeñan, me imagino. Pues deberían devolverla y meterle su multica. También. No, vaya a buscar a la mañana, vea, un ticket, esa es la de usted. No, eso lo dijo usted. ¿Ay, qué? Claro, que le empeñan, que lo oíste. No, no, yo dije, cuando viene a ver, le empeñan. ¿Qué hace la policía con los vehículos o la vaina que se llevan? Y la silla. En este toque de queda, recogieron más sillas que el diantre a la funeraria, seguro. Vieron a mitad de precio. A los plásticos. A la vez de los plásticos. Puguito esa silla, porque yo sí recogieron silla y mucha bocina, entonces dime tú. ¿En el parque le lloraron muchísimas sillas? Sí. Yo creo que a ti te digan pa y de juía también. A mí. A mí no. Sí, yo creo que sí. Mira, yo me asusté cuando yo iba entrando, que vi muchas guaguas y presidenciales. Yo no sabía qué era, pero es que aquí está una de las hijas de Luis Abinadé. ¿Caiga el flow, sí o no? Sí, sí. ¿Caiga el flow? Sí, sí. Enfoca a la flaco. Mira, flow, hija del presidente. De Luis Abinadé. El popi y toda la vaina. Popi. Flow Abinadé. Cáiga ella, joven. El flaco quiere que tú te pares, párate. Párate, párate. Mira, ya anda. Ey, ya. Ey, gasol. Gasol. No, mira, está muy elegante. Pero primera dama. ¿Dónde el diplomático? No, está flow, hijas de Abinadé. Aquí hay una de las hijas de Abinadé. Ya tú sabes. Pero una destreza que tiene gasol en esa cámara tan grave. Vámonos. Señores, nos vamos a la pausa con el video de Ozuna y Honguito. Estrenado aquí. Diablona. 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 Primera televisión. Diablona. Diablona. Diablona.